Se convoca a todo el país para el día 6 de diciembre al proceso electoral destinado a elegir la Asamblea Nacional. La oposición en su laberinto. Escenarios posibles para el 6 de diciembre. Número 1. La participación electoral. No tiene ningún sentido lógico que yo llame la atención, que yo empiece a decir, este escenario no sirve. Ah, pero el pasado donde tú ganaste sí sirve. ¿Y por qué van a sancionar a un nuevo CNE que fue nombrado por un TCJ y el último que teníamos no fue nombrado por el TCJ? Número 2. Posición adelantada. Este proceso que además no debe darse porque hay una pandemia. Ustedes se imaginan un centro de votación, en una cola ahí y la gente con quien tiene COVID y los miembros de mesa y si hay un miembro de mesa. Eso es la locura. Número 3. La violencia. También hemos avanzado con lo que llaman, entre comillas, el quiebre, es decir, buscar respaldo del área militar para procurar una transición. Lo que se dio el 30 de abril, lo que se dio con los militares en Cúcuta, los arreglitos en Cotiza, y deliberadamente excluyo lo que ellos denominaron o algunos denominaron operaciones de grón. Hemos hecho el trabajo en cada una de las áreas para poder dar avance en una solución. Número 4. El diálogo y acuerdo nacional. Yo creo que hay que retomar parte de lo que se habló en Oslo, sin nada de detalles, porque ahí se habían llegado a unos acuerdos. Todo el tema de garantías electorales habíamos avanzado y yo creo que hoy hay una oportunidad para eso. ¿En cuál te apuntas? ¡Gracias!